Con estas variantes ojalá le den otra tónica, otra profundidad de Atacuarembó que vino la pelota lanzada para el futbolista Lucas Villalba que pasó a ocupar la posición de Bruno Vica, de Villalba para Nicolás González. Maniobró para escapar, levantamiento bueno para Douglas Yardel, entró sobre el área, va a tirar, va a tirar, penal, penal, cobró el árbitro. Falta contra Douglas Yardel que se desparramaba en el área, Douglas tomó la pelota bajo el brazo derecho para rematar, iban segundos del segundo tiempo, no podíamos haber comenzado mejor. Sí, una jugada notable de Douglas que controla en forma espectacular en el área de la plaza de deporte, giró y para mí Rivero lo tocó de abajo el árbitro muy cerca, marcó el punto blanco de fusilamiento. Va a rematar el goleador Douglas Yardel, un comienzo soñado en el segundo tiempo, está perdiendo Atacuarembó por la mínima expresión, por la mínima diferencia, intentará igualar, empardar Douglas, el buen arquero Mariano Mendoza, todo vestido de azul, lo está mirando atentamente, Douglas reubica la pelota en el punto fatídico blanco del penal contra la cabecera del arco que da sobre plaza de deportes, va a rematar Douglas que se está levantando la media izquierda, va a tirar buscando conectar para un empate que le es vital al equipo de Atacuarembó que está siendo derrotado parcialmente, Douglas entró a velocidad en el área, tocado se desparramó, Douglas espera la orden del árbitro de la casa para empardar, para rematar, ataca el brasileño, tirón... ¡Douglas! ¡Douglas Yardel remató bajo, asegurando en sentencia, en proloquio de empate, empardando el brasileño! Se levantaron los hinchas de Atacuarembó, comienzo soñado, el equipo que estaba perdiendo y al influjo del ataque, en un buen pase para Douglas Yardel, entró valientemente al área, fue tocado, cayó en acción que se desparramaba y de esta manera Douglas, que es el goleador de Atacuarembó, empate en los primeros instantes del segundo tiempo, transcurren 2 minutos con 40, ahora se genera amontonamiento de hombres, empató Douglas, la brega 1 y 1 en la noche del sábado. A él se lo hicieron y él remató violento, prácticamente al medio del arco más tirado hacia la derecha, levantó las redes del polideportivo y Atacuarembó, en un minuto del segundo tiempo, hizo más de lo que había hecho en 45 de la primera parte, el gol y empató. Transmite Zorrilla, 82 años de fútbol.